En Río Negro producimos alimentos variados y de calidad. Somos el mayor productor de peras y manzanas del país y desarrollamos carnes y cultivos con alto valor nutricional, como hortalizas, frutos secos, frutas finas, carne bovina, pescados y mariscos. Con el acompañamiento constante a las y los productores, promovemos el cuidado de los recursos naturales y la generación de nuevas fuentes de trabajo. Río Negro, pura energía. Gestión Arabella Carreras.